El nuevo número de la revista Autopista se pone a la venta esa semana y no queremos que faltéis a la cita. Os adelantamos algunos de los temas más interesantes que vais a encontrar en sus páginas. Daniel Cuadrado ha puesto frente a frente a dos pequeños todoterreno. En esta ocasión me ha tocado comparar dos SUV bastante interesantes. Se trata del Fiat 500X y el Suzuki Vitara, ambos con tracción delantera y 120 caballos diésel, que los dos llevan, curiosamente, el mismo motor. El helicóptero Pegasus persigue a los infractores en carretera y Alicia Fernández nos pone al tanto de todo. Lleva dos años funcionando y es el radar más eficaz de la Dirección General de Tráfico. Nos subimos a bordo del Pegasus y te contamos cómo actúa y cuál es su radio de acción. Nuestro director técnico, Miguel García Puente, ya se ha subido al esperado Jaguar XE. Hemos probado para vosotros el Jaguar XE en su versión de gasolina. Es el Jaguar más pequeño y veremos que tiene una agilidad sorprendente. También te contamos nuestras impresiones sobre la prueba del increíble Mini que corre en el Dakar, sobre el futuro Volvo XC40 y sobre el monovolumen de BMW, el Serie 2 Grand Tourer. Y terminamos con una comparativa entre Audi A7 y Mercedes CLS y dos tomas de contacto, la variante R del Golf Variant y la versión Marco Polo de la Mercedes Clase V. Por último, Deporte, entrevista a uno de nuestros pilotos más emblemáticos con más palmarés, Marc Genet, acude a nuestras páginas.